Recuperar las capacidades productivas de la planta de incubación de huevos Gerardo Zamora de Jiguaní, en la provincia de Granma, es una de las mayores alegrías de José Enrique Telles. 40 años trabajando en esta unidad podrían hablar de su sentido de pertenencia en un centro que supuestamente había perdido todas las posibilidades de ser un puntal decisivo en la producción de alimentos en el territorio. Gracias al apoyo de varias empresas, la planta, con una añeja tecnología, ha logrado revitalizar sus espacios productivos. Están trabajando aquí los compañeros de CEDAI, de Caldera, de varias empresas que han aportado mucho a la recuperación. Ha sido de vital importancia para el colectivo de trabajadores porque prácticamente ya esto estaba... no tenía vida esto, había un solo equipo. En este momento ya vamos a tener cinco. Unos 540.000 huevos mensuales podrían incubarse aquí al finalizar la inversión. Quizá haya posibilidad de venderle a otras provincias, a diversos organismos, y entonces se va a ampliar la producción y va a ser una fuente de alimentos para la población. En estos momentos, en la Gerardo Zamora, con una sola incubadora funcionando, nacen cada mes 32.000 pollitos destinados a las unidades de la empresa avícola, otros organismos y patios y parcelas, vigilando estrictas medidas de sanidad y requisitos para su crianza. La recuperación de las capacidades productivas de la planta es ya un reto para la empresa avícola, que mantiene listas cinco de las diez incubadoras del centro y no tiene suficientes suministros de huevos para incrementar los nacimientos. Granma es la sexta provincia en producción de huevos del país y desde aquí se envían también a territorios como La Habana, Matanzas, Santiago de Cuba, Holguín, Guantánamo y Las Tunas. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.